Buenos días, hoy es lunes 26 de agosto del 2024. Bueno, para el trabajo, como de costumbre, de lunes a viernes, esto es el amanecer de la ciudad de Miami, son las 6.24 de la mañana, 79 grados la temperatura, acabo de salir de mi casa, esta es la 31 avenida del Noruega, me dirijo a las 54 calles, de ahí paso a la ciudad de Rayalía. Voy a hacer este pequeño video para que conozcan un poco más de los Estados Unidos de América, principalmente ciudades del estado del sol, Florida. Aquí ya estamos, esta es la 54 calle del Noruega, para Rayalía, bueno, debo de ir para allá obligatoriamente porque es donde queda la compañía para la que trabajo. Ya 6.25. Aquí estamos, la intercesión. de la 32 avenida del Noruega, pues con las 54 calles, luz verde y adelante. El tráfico normal, la mayoría para el trabajo, otros ya regresan de ahí. 6.26 de la mañana, dándole gracias a nuestro Creador, a nuestro Dios y el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este nuevo día que nos ha permitido ver. Gracias por la oportunidad de ser, de hacernos hijos suyos. Gracias por su justicia, por su amor. Gracias a aquel que fue a la cruz. Y gracias al Espíritu amado, al Espíritu de nuestro Creador, quien hoy está en nosotros y entre nosotros. Quien nos lleva a la salvación. Jesús es el camino y la vida. Jesús es la verdad. Solo a través de Él podemos llegar al Padre. Bueno, hoy empezamos el lunes. Este fin de semana estuvo pasado por agua. Por ahora parece que no va a haber agua. No va a llover. Aquí estamos llegando ya al cruce del ferrocarril. Y desde este punto ya entramos en la ciudad de Jalía. Aquí estamos cruzando ya. Ya estamos en la ciudad de Jalía. Buenos días de Jalía. Son las 6 y 27 de la mañana. 80 grados la temperatura. Esto es... Estoy cruzando ya las 54 calles. La 10 avenida de Liz. Ya por la hora, 6 y 28 de la mañana. No puedo irme muy lejos a grabar. Así que voy a entrar aquí por la avenida 8, Leyung. Aquí estamos llegando. Y ya entramos. Estamos en Leyung. Este es Leyung. Muchos autos. Así está el tráfico en la mañana. Lunes 26 de agosto del 2024. Un día bendecido por nuestro creador. Un día bendecido por nuestro Señor Jesucristo. Y estamos bendecidos con el Espíritu.